Música ¿Qué fue lo que pasó, hermano? ¿Estás acusando de acercar un taxista? ¿Estás acusando de estar involucrado en un hecho? ¿Cómo estáis? ¿Qué tiene que decir? ¿Qué tiene que decir? Tu abuela, como que tú estabas ahí... ¿Pero por qué lo heriste? ¿Por qué lo heriste, negro? ¿Por qué lo heriste? ¿Eh? Usted ha tratado tres vagos de lo del principio, de lo del hecho. Es bueno, yo era después, después. ¿Cómo lo contactaste, negro? ¿Nada que decir? Se encuentra a esta hora actualmente, está intensivo, intubado. Estamos a espera de los médicos que no den respuesta. Lo operaron, salió bien, pero esta delicada salud lo están transfundiendo. Y seguimos a la espera. Él es licenciado, grado de educación física. Actualmente él está taxiando hasta que le llegara el nombramiento. Y lamentablemente... Tú, Dios... Tikeo. T sanitización